Música Estamos acá desde Mar del Plata, los saludo a todos, mi nombre es Mauricio agradecemos a EQTV por habernos hecho esta nota la idea principal hoy es presentarle una nueva marca de llantas de los cuales somos importadores exclusivos en la Argentina y toda la región Ghetto 7 es una marca que ha apostado bastante ya que no tiene en cuenta los modelos más vendidos sino que se basó más en lo que pide la gente que son colores, que es innovación que es diseños exclusivos y únicos, tamaños y PSDs PSDs para los que no conocen es la distribución de agujeros, cada auto tiene un PSD distinto y nos jugamos digo yo en el PSD porque por ejemplo con el modelo 1277 que es la que tenemos acá atrás que es una llanta con color y un diseño bastante exclusivo la trajimos en el PSD o distribución de agujeros 5x108 que es un faltante en el mercado como por ejemplo para Ford Focus, Volvo y Peugeot 5 agujeros la 1277 puntualmente tiene una terminación yo le diría bastante jugada porque no se vio nunca acá en el mercado argentino es fondo blanco, la llanta es toda blanca, viene con el frente maquinado que es distinto al pulido sino maquinado y el maquinado tiene una tonalidad negra oxidada eso es lo más llamativo de este modelo, viene en rodado 17 para los PSDs 10 agujeros que sería multicentro se dice 10 agujeros porque es 5x100 y 5x108 y la otra opción es 8 agujeros también multicentro que se divide en 4x100 y 4x108 el modelo que tengo acá a mi izquierda es la 1169 este modelo vino en varias terminaciones y una de ellas es la color marrón marrón o bronce, es un color similar entre ellos este diseño viene en PSD 4x100 y en rodado 15 el modelo que tengo acá atrás es la 1169 esta viene en rodado 17 con multicentro doble PSD que sería 8 agujeros, 4x100 y 4x108 esta terminación es hiper black que es una base negra y una pintura por arriba más brillosa como pueden ver con el borde interno azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!